Me llamas toda la noche al celular Y si no contesto empiezas a sospechar Que si estoy con otra que me va a buscar Ay, a ti te gusta pelear Solo porque si Aunque digas que no ya yo te descubrí Celosa, baby tú eres celosa Baby tú eres celosa aunque digas que no Yo sé que eres celosa Celosa, baby tú eres celosa No me quieres celosa aunque digas que no Yo sé que eres celosa